Ahora sí me voy para la luna y conmigo llevo a mi negrita Como aquí yo no tengo fortuna a buscarla voy a la lunita Y como ya están de moda los viajes a los planetas Oye minera del alma, repárame la maleta Mañana estoy en la luna, conmigo y negrita cantando Y los marcianos ansiosos ya me estarán esperando Pienso con él, en Saturno una fábrica de vino para que vivan Van contentos todo y dolor, Saturninos pero en la luna Señores, fijaré mi, residencia prende negra Los motores de adiós a la concurrencia, vaya Como ya están de moda los viajes a los planetas Oye minera del alma, repárame la maleta Mañana estoy en la luna, conmigo y negrita cantando Y los marcianos ansiosos ya me estarán esperando Pienso con él, en Saturno una fábrica de vino para que vivan Van contentos todo y dolor, Saturninos Y en este momento, se encuentra pasando el catélices de la mezcla Sobre la ciudad, Sáenz Pérez Pero en la luna, señores, fijar en mí Residencia prende negra Los motores de adiós a la concurrencia Pienso poner en Saturno una fábrica De pino para que vivan contentos Todito no Saturnino vaya